¡Suscríbete al canal! Sus elementos de protección, sus gafas, vamos a hacer una cosa bien interesante, Aleja, y es que vamos a inflar unas bombas, pero ni usted ni yo, vamos a soplar las bombas, las bombas se van a inflar solas, 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 ¿cómo? Sé que hay muchas mamás que le pusieron un experimento a mi hijo en el colegio, ¿qué hacemos? Pues para eso lo estamos haciendo, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar las bombas, obviamente, dos botellitas plásticas vacías, obviamente, bicarbonato de sodio y vinagre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vea, esta es la botellita suya y esta es la botellita mía. Listo. Vamos a llenar la botella de vinagre. ¿Hasta dónde? ¿Hasta la mitad? No, hasta un poquito más arriba de la mitad. Le voy a ayudar a llenar la suya y usted luego me ayuda a llenar la mía. Listo. ¿Será que esto explota aquí? Tenemos la LL todos aquí al día. A ver. Estamos al día con todo. Y voy a llenar también la mía. Listo. Y ya luego. Gracias. Yo sí me siento aquí como que vamos a inventar una cosa nueva, ¿no? Una patente. Sí. Esta sección se puede llamar como científicos locos. ¿Cómo se llama? Los científicos locos. Poniendo en peligro la ciudad. No, mentiras. Entonces, listo. Ya echamos el vinagre, ya aplicamos el vinagre. Ahora lo que sigue es que a las bombas les vamos a aplicar el bicarbonato de sodio. Entonces, coja su bomba por acá. Espera, yo le ayudo. Esta bomba, véngamela aquí, por favor. Y le voy a aplicar el bicarbonato. A ver. Por aquí está. Que caiga. ¿Cuánto? La debo llenar por completo. Ahí le vamos calculando aquí. Esto es como cuando uno cocina que dice que al gusto. No, mentiras. No, tampoco al gusto, no. Pero eso, que vaya cayendo. Sí, ya se está llenando. Eso. Y vamos a ponerlo casi que un poquitico más ahí como para que quede mejor. Listo. Listo. Ahí va cayendo. A ver, a ver. A ver, vaya terminando usted llenar esa. Yo lleno esta otra. Entonces, ya saben, nos pueden llamar si tienen alguna duda con respecto a este experimento. La llené por completo, mira. La llené por completo. Sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, mire, ya le voy a explicar qué va a hacer con esos perros. No se me adelanta todavía mi pequeña secretaria. Estoy muy asustada. No, pero ¿por qué asustada? Acá uno va a ir mal. Aunque yo lo hice esta mañana y no me salió. Ay, Alejo, en serio. Es un poquito. Bueno, ahora qué vamos a hacer. Alejo, vamos a poner esta bomba aquí sin que todavía toque. En la boquilla de la botella. En la boquilla. Eso. Ahí fue pucha. Eso. Se me regó un poquito. No importa. Entonces, teniendo esto bien, lo que vamos a hacer es que vamos a voltearla y se supone que la reacción química va a hacer que se infle el gobernador. El mío ya se está inflando. Sí, señor. Ahí está, precisamente. ¿Por qué? Porque el bicarbonato de sodio es una base y este vinagre es un ácido. Y cuando se mezcla un vinagre con un ácido, entonces lo que pasa es que se genera una reacción de creación de CO2. Y por eso es que se infla, en este caso, la bomba. Mire, vea. Es que tú lo habías echado todo. Pero es que está ahí como medio flanguengue ahí como la cosa. Ahí está. Pues hoy, que es el día, precisamente, de la ciencia y la tecnología, aquí está un experimento que pueden hacer con sus hijos en casa. Muy sencillo. Y, mire, le pueden hacer caritas a la bomba y todo para que quede más bonita la bomba. Y si ustedes van a celebrar un cumpleaños y les da pereza inflar con la boca. Con predicar un ato de bicarbonato de sodio y mucho... Me encantó este experimento. Bueno, ahí está. Ahí está para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Ahí quedó. Perfecto. Muy bien. No explotó el set. No, no explotó. Gracias a Dios. Qué buena noticia.